Buenas gente de YouTube, así es, aquí estoy otra vez subiendo un videito a el hermoso canal Y se preguntarán por qué estoy haciendo así el video Bueno, es una prueba la verdad, a ver si les gusta más los videos de fotografía en este modo Donde yo explico un poco más, sin que me vean mi jeta, mi cara También comentenme si les gusta más, como que ya aparezca ahí Explicando un poco las cosas con mi gran jeta pendejo O así con mi dulce voz de locutor Bueno, no demos más rollos al tema, porque la verdad no os quiero aburrir Y vamos con el video En esta ocasión nos fuimos a la Universidad San Carlos de Guatemala Con mis dos modelos y amigas Natalia y Mari Sus Instagram están en la descripción para por si les quieren seguir, estoquear y sabrociar No mentira, pero sí, porque sé que todos son morbosos y pendejos Los conozco, yo los conozco Ustedes aunque no lo crean, en la San Carlos es un bonito lugar para hacer fotos La verdad es muy bonito, uno porque obviamente el parqueo en una parte es gratis Día menos de 17, porque es las horitas, es un poquito gratis Y la granada de excusas para ir a tomar fotos ahí, ya que es un lugar muy bonito Bueno, respondo al tema Si uno es fotógrafo, amigo, si tú eres fotógrafo y estás viendo esto Y no sabes cómo empezar a hacer una lección en la San Carlos Te recomiendo que des unas vueltas por tal a San Carlos Y si por tal lo necesidad Y que llegues a unos 45 o 30 minutos antes, por si acaso Para ver, conocer, ver qué chingadas Y como, ah, aquí está bien Oh, aquí puede salir increíble a la foto O si tenés tus referencias y tus ideas Puedes ver cómo puedes hacerlas tú mismo Ahí en ese lugar, ver cómo, ah, esta idea me gusta Puedo hacerlo aquí Te voy a decir la modelo y toda esa onda Para que todo esté bonito y correcto Ahora sí, a lo que desean ver todos Cómo nos fue en la sesión Primero fuimos a una parte donde hay unas como palmeras No sé en qué edificio era Pero está de huevo, está de huevo, ver Y lo que hicimos era la típica foto tumblr De esta de atrás del arbolito Porque pues los arbolitos son chidos Y son cool y son bonitos y hermosos Después usamos unas tomas con el sol Para darle un toque eso a los ojos Para que se mire un poco más la piel brillante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después caminando y hablando con Natalia, su hermana se nos empezó a unir, Mari, porque Mari al principio solo iba a ir a vigilar a su hermanita, obviamente Que no fuera ni yo ni un pervertido morboso que hiciera algo con ella, no, 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 así no somos Después hablando así ya seriamente hablando, hablando de, encontramos unas gradas venchiladas en avión Sol Yo la verdad no las había visto a las gradas, no tenía idea de que podía hacer fotos ahí Y la verdad salieron fotos muy buenas con el sol, la verdad quedó muy interesante Caminando nada la verdad de ahí, había como un caminito bonito donde habían arbolitos y toda esa onda Y salieron unas fotos muy bonitas donde ella venía caminando hacia mí, donde ella pues se miraba que venía hacia mí Y después dijimos, será, bueno, cambiemos Y nos fuimos a una malla, cerca de una malla que estaba, miren, increíble, la malla estaba hermosa, no sé por qué Y había dentro, había una cabra, no sé chingando, está siendo una pobre cabra ahí Pero la verdad es que tomé unas fotos, ja, increíble, están perronas las fotos, están perronas amigos Solo veanlas, solo veanlas Y también Y también Y Adi Después anduvimos caminando un buen rato Porque queríamos ver otros lugares Según Mari había un lugar de grafitis Y pues encontramos el lugar de grafitis Si alguien sabe las acá los danza del lugar de grafitis Ahí pues alguien que me diga Así voy a tener fotos ahí también porque se escucha de huevo Al final encontramos Un lugar muy interesante de plantas Yo la verdad no las había visto tampoco Porque la verdad caminé Caminé, caminé pero no sé Porque tuve la mente tan cerrada de no ver esas plantas O tal vez las ve y dije Y me hacía una chingada o los pasé así nomás Y de verdad quedaron fotos muy chelas con ella Más como el estilo de ella Su perfil tiene ese estilo de fotografía Entonces fue como ideal para ella ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la penúltima parte de la sesión Encontramos una cabanita Si le podemos decir así Y usamos un cuadro para hacer algo interesante En el photoshop Así para que quede Quede tuanis en el photoshop amigos Así bien cool Bien de huevo Bien chichiflix Como venían por ahí en alguna parte de Guatán Ya de último pues hicimos fotos Por donde está la biblioteca central Si no estoy mal En una pared de piedra Ahí van a ver el día Y van a ver dónde está Porque no sé cómo explicarlo Me cuesta explicar Dónde es la San Carlos En qué parte Porque yo no estoy ahí Entonces no sé Pues al final el resultado fue increíble Lo malo fue la luz Que estaba Ya se no estaba yendo La luz por completo Y tuve que aumentar el ISO No hubo tanto problema Pero no me gusta aumentar mucho el ISO Y pero así quedaron fotos muy bonitas Así que vean ¡Suscríbete al canal! Amigos si les gustó el video Así como Como narración Como forma de narrado Y solo los clips Comenten si les gusta esta forma O las otras formas anteriores Como los he hecho antes Para que sea interesante La decisión Pongan un taquito Para que Un emoji de taco Para que sepa Que les gusta esta forma de videos O Un corazón negro Para que sepa Que les gusta la otra forma Donde está mi cara de ojete Y pendejo Bueno Nada más Que decirles Y que pasen buena vibra Señores Así por cierto Vayan a revisar los Instagram De todas las personas Así Vayan a revisar sus Instagram Tanto de Natalia El de Mari El mío El personal Obviamente El amigo de Taco Y el de fotografía Señoras y señores Se los agradecería demasiado Para que me sigan Y activa la campanita No sean culéis No sean culéis No sean culibles No sean culibles No sean culibles No sean culibles